muy buena biker ya estamos en ruta que llevamos un rato pero hoy estamos de reconocimiento vamos a reconocer la ruta de la clásica de valdemorillo este año 2022 primera prueba de la copa de españa y tenemos la suerte que nos pille cerca de casa así que vamos a reconocerla yo es la primera vez que voy a correr un campeonato de españa o una copa españa así que aprovecho y nada vamos a reconocerla vamos a aprovechar que hoy tenemos tiempo y estamos de pretemporada darle caña y disfrutar así que os la cuento vamos el día que fuimos a reconocer esta carrera tuvimos un problema porque elegimos mal el track a la hora de ponerlo en el garmin nos equivocamos pero os voy a contar un poquito cómo es el principio vale que son seis kilómetros que no hemos hecho y que no vais a poder ver pero te lo cuento porque va a ser muy rápido y es muy fácil es salimos desde la plaza del pueblo una vez que salimos entramos por unas callejuelas que tienen bastante nivel y aparte son un poco estrechas con rampas de hasta el 27 por ciento de desnivel una vez que ya sales del pueblo llegas a un camino eso se estrecha un poco y llegamos a un puente pasamos el puente hacemos dos curvas y a la derecha tenemos una subida un pequeño repecho con bastante piedra suelta donde ahí será complicado elegir una buena trazada más que nada porque posiblemente se llegue en grupo se lleve rápido y elegir una buena trazada quizás va a ser complicado pero una vez que se pasa eso ya es todo muy favorable y es lo que vais a ver a continuación aquí es donde nosotros nos encontramos la ruta justamente donde nos cruzamos ya con el track original de la propia carrera viene procedida de una bajada bajamos por pista y nos metemos en este sendero kilómetro ocho entramos por primera vez al embalse de valmayor este embalse lo vamos a rodear prácticamente entero y vamos a ir el 80-90 por ciento todo por sendero un sendero que va a ser muy raro este es el tramo en el que hay que bajarse y ahora no hay agua es que antes se bajaba por ahí con una cuerda kilómetro 11 dejamos la sienda del embalse para recortar y hacer una subida de una cuerda de unos 700 metros bastante fácil y bajaremos para coger una pista que va pegada justamente al embalse del kilómetro 13 al 21 es prácticamente una senda muy rápida y ahora hay que dar la vuelta completa hasta allí y la última parte cogeremos una carretera durante un kilómetro aproximadamente que nos dejará en el camino justamente para empezar una de las últimas la verdad es que esta parte todo lo que va por la zona de la presa está muy guapa porque va todo el rato por sendero es un sendero muy rápido así que se disfruta mucho y ahora tenemos que cruzar la presa que la tenemos justamente aquí a la derecha hay un puentecito y ya tenemos una subidita que a ver que tal aquí tenemos un repechito es un kilómetro y medio aproximadamente pues muy rapidillo son carreras que subirá toda hostia una vez coronado tendremos unos 4 kilómetros con tendencia hacia abajo para llegar a una zona sube y baja hasta el kilómetro 30 aproximadamente ¡Gol! ¡Así que se hagan la razón por el capítulo! ¡Así que se hagan la idea! ¡Aguien! 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 Derecha, ¿eh? Derecha. Aquí tenemos una bajada muy rápida y un poco peligrosa. Al principio con bastante nivel y el terreno un metro, así que hay que tener bastante cuidado. Ahora tenemos una subida de unos 2 kilómetros. Empieza picando poco y luego tiene una parte que será un kilómetro más durillo. Y luego ya suaviza otra vez para volver a donde estábamos al comienzo de la bajada para iniciar una bajada que tenemos ahí. Esta bajada tiene un montón de piedra. Suelta hay que tener mucho cuidado porque como dejas una mala trazada, no puedes seguir rápido solo. ¡Vamos! ¡Vamos! En torno al kilómetro 50 tenemos una bajada que es bastante peligrosa porque tiene mucha piedra suelta, tiene mucha rodera. Hay que tener mucho cuidado porque como vayas muy lanzado y no elijas una buena trazada, te puedes poner en peligro y posiblemente te puedas ir al suelo. Una vez que bajamos esa bajadita, tenemos ahora 3 kilómetros y medio de subida por pista que será rápida porque no tiene muchísimo desnivel, acumula solo 100 desnivel, 140, así que será rápida seguro. Como veis, esta subida casi carretera, este tramo sí que es carretera, antes era una pista. ¿Está fría el agua o qué, Javi? Está fría, ¿eh? Los pietecitos ya están mojados. Kilómetro 45 de la carrera y aquí nos encontramos con una de las subidas más duras. Son 3,5 kilómetros, que más o menos la duración será entre 8 y 12 minutos, donde es bastante engañosa porque tiene diferentes partes, tiene 2-3 partes con bastante dureza, luego tiene unos falsos llanos y que pican un poquito para abajo, pero que la verdad tiene bastante dureza y es una de las subidas que más se pega. Llegamos al kilómetro 49 y tenemos por delante 13 kilómetros sube y baja. Entre medias tenemos una bajada de unos 4 kilómetros para llegar justamente al kilómetro 62 del año. Una vez aquí en el kilómetro 62 comienza lo duro de verdad, 3 subidas concentradas en 10 kilómetros, pero antes tenemos un repecho de unos 700 metros al 7% para ir calentando las patas. ¡Muy agaceras! ¡Muy agaceras, eh! Esta es la subida más dura de toda la carrera, kilómetro 300, 9% de media y yo te quiero decir que si ves en la rampa seguro que hay que ir por ahí. ¡Muy agaceras! ¡Muy agaceras! Porque es que esto está muy negro. ¡Muy agaceras! ¡Muy agaceras! El Klim Pro me sale oscuro pero de pelotas. Kilómetro 68 de la carrera y nos encontramos con la segunda de estas tres subidas. Una subida que son aproximadamente un kilómetro y medio, el 9% de pendiente media y que tendrá una duración de entre 5 y 8 minutos dependiendo de tu nivel. Kilómetro 70, tercera y última subida. Estas subidas son 3 kilómetros que son más fáciles que las subidas anteriores con una pendiente media de un 3%. Llevará entre 8 y 12 minutos y ya nos dejará en el pueblo de Vallemolillo para finalizar la carrera. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué hora lo he orientado! Espero que te haya gustado el vídeo y si es así ya sabes dale like, suscríbete al canal si no lo hacías hasta ahora y espero verte en próximos vídeos. ¡Chao!